El principal puerto de Haití totalmente fuera de servicio. El terremoto ha destruido uno de los dos muelles de Puerto Príncipe. Las grúas todavía se erigen en el agua y enormes cicatrices marcan la tierra. El muelle restante sigue muy frágil. Bastaría un simple falso movimiento durante las maniobras de atraque de un barco para que todo se derrumbe. El muelle norte que está dedicado al tráfico de contenedores quedó totalmente destruido. El muelle sur está parcialmente destruido, pero hay una parte que aún es utilizable. Digamos que hay unos 200 metros de largo que aún usamos. Pero el puerto es indispensable para traer la ayuda al país devastado. Los aviones solo pueden transportar una parte del material y de los alimentos. Al contrario que los barcos, con una capacidad de carga netamente superior, las reparaciones se aceleran. No es para nada sólido. Es muy inestable, pero nos arriesgamos. Intentamos trabajar porque hay que descargar los navíos. Hay una docena de barcos que esperan fuera, sobre todo estadounidenses. Está el cuerpo de ingenieros estadounidense que piensa darnos una mano para reparar el muelle sur. Navíos militares ya han atracado aquí, aunque excepcionalmente. Y para permitir descargar los buques comerciales, se improvisa una dársena con arena, piedras y rocas. Lo que hemos hecho aquí es crear otra terminal para poder recibir a los cargueros. Es poco profundo, pero creemos que se puede traer un buen número de barcos. Así, otros cargueros podrán ingresar al puerto. Es la primera vez que se prueba la plataforma. Un barco cargado con ayuda estadounidense, atraca con 12 contenedores de alimentos, agua y tiendas de campaña. El capitán debe realizar la maniobra varias veces, pero lo logra. A bordo, una ayuda valiosa que esperan cientos de miles de damnificados. ¡Suscríbete al canal!